Siempre que te tengo aquí a mi lado yo me siento emocionado y me siento muy feliz Quiero que ese tiempo no termine y mi corazón que goce ese amor que tú le das Quiero que te quedes tú conmigo yo sé bien por qué te digo pues te quiero de verdad Ojalá lo nuestro no se acabe pues ya ves uno no sabe cuándo lo van a dejar Quédate conmigo aunque sea un ratito yo quiero que escuches mi corazoncito Quédate conmigo de favor te pido este corazón quiere estar contigo Siempre que te tengo aquí a mi lado yo me siento emocionado y me siento muy feliz Quiero que ese tiempo no termine y mi corazón que goce ese amor que tú le das Quiero que te quedes tú conmigo yo sé bien por qué te digo pues te quiero de verdad Quiero que lo nuestro no se acabe pues ya ves uno no sabe si lo van a abandonar Quédate conmigo que ha dejé ese orgullo de mi corazón regálame el tuyo Quédate conmigo un ratito más porque si te marchas tú me matarás Quédate conmigo un ratito más porque si te marchas tú me Pedro craño Quédate conmigo un ratito más porque si te marchas tú conmigo un ratito más porque si te marchas tú me que te marchas tú me